Dicen que no hay primeras en segunda y por eso trajimos la segunda parte de tanques, tiradores y luchadores. La cantidad de cambios a distintos campeones puede parecer grave, pero son más bien ajustes a cosas específicas. Nada de actualizaciones como la vez pasada. Hablemos de armadura, baño y experiencia. Las cosas como son. En el juego tardío, Kaisa es prácticamente imparable, tanto por su daño como por su capacidad de llegar a oponentes vulnerables esquivando a los tanques. Creemos que con los cambios que le hemos hecho, su fase de líneas está más o menos donde debiera estar, pero vamos a quitarle poder cuando ya tiene todos los objetos. Desde ahora, su co-evolucionada disparará menos proyectiles, la mejora de velocidad de ataque de supercarga durará menos y los tiros secundarios de huracán de runa ya no contarán para reducir el enfriamiento de estabilidad. ¿Alguna vez han peleado contra una Shibana P? Este cambio no debiera afectar a la mayoría de los jugadores que usan a la campeona, pero volar por los aires escupiendo fuego es parte de la fantasía de ser un dragón y nos parece que sería interesante que fuera más viable jugarla de esta manera. Por eso, desde ahora, tanto la transformación de Shibana como el aliento de fuego escalan mucho mejor con poder de habilidad. Si un jugador opta por construirla así, entonces debiera sentirse como una semidragona completamente diferente. Aunque Poppy está más o menos bien en poder, mucho de su éxito es por lo fuerte que son sus estadísticas y no por lo que puede lograr usando sus habilidades. Por eso, queremos aumentar el impacto de usar bien su kit a cambio de reducir un poco sus resistencias. Desde ahora, la pasiva y la carga de Poppy tendrán más rango. Mientras tanto, su velocidad base como los beneficios de su W serán menores. El cambio más grande es a su definitiva. Si Poppy levanta instantáneamente un enemigo, lo levantará por menos tiempo, pero podrá seguir golpeándolo mientras está en el aire. Este cambio hará el combo completo de sus habilidades bastante más letal. Así que cuidado si te pillan en baja vida cerca de un muero. En un juego en el que se gana obteniendo más oro y experiencia que el enemigo, hay algunos campeones a los cuales les cuesta transformarlos en suficientes ventajas. Para que estos campeones puedan dar más miedo cuando van ganando, los vamos a mejorar un poquito. Garen está ganando más daño por subir de nivel su Q, lo que debiera ser lo más peligroso en el juego medio. Además, la resistencia que gana justo cuando activa su W será mucho mayor. Así que atentos para usarla justo en el momento correcto. Y para que mundo se vuelva un pseudo-coloso más peligroso, mejoramos su sadismo. Haciendo que lo cure más y que sea aún más difícil sacar tan loco de esa onda encima mientras usa su definitiva. Pasando a la jungla. Tenemos a dos campeones a los cuales queremos ajustar su poder en pasos particulares del juego. A medida que avanza la partida, los jungleros eliminan los monstruos de la jungla cada vez más rápido. Por lo que la pasiva de Ivern se quedaba atrás. Por eso hicimos que el costo de hacer campamentos le fuera un poco menor y que estos campamentos queden listos para liberar más rápido a medida que su progreso a la partida. Mientras tanto, Warwick nos parecía demasiado fuerte en duelos al comienzo del juego. Así que debilitamos un poco su daño base y el daño de su Q para que no le sea tan fácil aplastar al jungler enemigo. La Sheriff de Piltover puede aprovechar su potente pasiva en el juego tardío para atacar monstruos neutrales, que este ataque sea crítico y curarse demasiado con su robo de vida. Tiro a la cabeza ya no hace daño crítico contra objetivos que no sean campeones. Ojo que esto no afecta el daño contra campeones, ya que este sigue siendo igual que antes. Y para finalizar, tenemos ajustes pequeñitos para una variedad de campeones resistentes a los golpes. La Mumia Triste tenía motivos para llorar. Su Q costaba demasiado maná, por lo que reducía su costo. Y cuidado con mirar el aspecto del sol por mucho tiempo. No querrás quemarte ahora que su W hace más daño. Por otra parte, el armadurillo ya no aguanta tanto luego de que nerfeamos sus runas favoritas, por lo que optamos por devolverle armadura en su W para que se sienta ok. Y por último, el Libre de Hechizos Abierto es una runa completamente nueva. Ahora, tienes tus hechizos normales y cuando usas la runa, cambias uno de estos hechizos por uno nuevo. Cuando uses este hechizo, se revierta el original. En otras palabras, es como si obtuvieras un hechizo de invocador extra de un solo uso cada cierto tiempo. Ah, y para incentivar la variedad, cada vez que eliges un hechizo que no hayas usado antes en esta partida, reduces el enfriamiento de esta runa. Puedes cambiar la runa desde donde estés mientras no estés en combate. Así que ahora el Libre Abierto es mucho más versátil de usar. Gracias por actualizarte con nosotros. ¿Ven que no les estaba mintiendo con eso de los detalles? No se olviden pasar por aquí también si aún no han leído las notas de 8.9 porque hablamos de cambios a magos. Y por este otro lado, adivina. Un Actualizando responde donde hablamos sobre el metajuego. Yo soy Pancho Sky y esto fue Actualizando. 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 Actualizando.